P.A. P.A. Ese héroe está muy roto tío Ese héroe también está rotazo Es que piquea un medio Un héroe bueno así Para piquear medio Shaker, Lykan, Pango Y negro está O sea, no caería nada malo la verdad Porque, o sea, lo único que me matan Sería si me silencian todo eso Luego está Entra súper bien Sí, creo que sí, necro Vamos a piquear, ¿ya? Es un poco difícil Estupear crits Cuando juegas Cuando juegas un poquito Lug Lug Bueno, salió Ana 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 Qué asco tío Me han sacado la miércoles Es ese voz Sí Está en la cama ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Creo que me tengo que hacer más recio, creo, porque, o sea... Oh, miércoles... Ah, me destrozaron... Sí, sí, me voy a hacer más recio... Quería hacerme radios, pero me voy a hacer... Me voy a hacer esto... ¿Dónde está? Ahí está Atos... Atos es bueno... Lo malo que el necro... O sea, lo bueno el necro es que gana línea, lo malo es que... Lo malo es que... Es un héroe un poco inútil, o sea, no hace tanto en el endgame... Al menos que esté muy armado... Chicos, vay, 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 vay... Chicos, vay... Keep fucking sales, por favor... Keep fucking sales... Tipi, 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 tipi... Tipi, tipi, tipi... Keep fucking sales... Ulti, 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 ulti... Noooo... Que sales, que sales, que sales, wow... Oh, my God, ok... Oh, my God, ok... Tío, hey... ¿Por qué no usas ulti? What the fuck? Ya perdí... Ya se lo está bien... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... We're starting to miss out of the way... You can still get to him, huh? No, no, no... I'm not going to miss out of the way... No, 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 no... I don't miss out of the way... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te rígamos? ¡Pues no! ¡Nos hemos dejado el pre-frag! ¿Cómo te rígamos? ¿Cú te rígamos? ¿Por qué no puedes jugar sin Dagger? Es un problema. Porque... ...muy bien. Ah, no le puede cambiar de vida, ¿verdad? Con BKB. Ulti, ulti, ulti. No, 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 no. ...is under attack. ...a guarantee of infection. ...mega-q, double-q! ...of course. Wait a sec. Tu barra de debajo está bajo ataque J-M me morí... Es una vez más difícil de ser elegido por el Tess. Es una vez más difícil de ganar. Es muy difícil de ganar. Es muy difícil de jugar, ¿no? ¿Qué dice? Enfema se trae a dos players chinos y Thunder se trae al bigotes. Pero estamos bien con nuestra gente que nosotros tenemos. Por eso lo hemos cambiado, ¿no? Solamente se fue Scofield y vino Mati. Y Mati vino para bien. ¿Qué dice? ¿Cómo esta cada nos va a representar? Voy a comenzar a ganar a la gente porque... O sea, en serio, quiero que sea un stream sin gente tóxica. ¿Qué? 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 Un toque. Voy a entrar acá para bañar gente. ¡Que flamea! Oh, ¿qué pasa, causa? Suerte en todos sus proyectos, yo me olvidé a lo mejor Gracias, tío Nunca sacaste mayas ¿Para qué voy a sacar mayas? No entiendo No entienden la palabra de que, o sea No podía, no podía matar O sea, yo era el único que mataba Este Terrible, ¿no has visto? No tenía nada Encima se apagaba todo El de ellos ha ganado Ha ganado sus dos líneas Bueno, obvio, menos medio Era imposible ganar este voto Hola, Ulises ¿Cómo estás? Saludos, Alonso Cubas El otro dos te dirán mejor Sí, lo sé, tío Solamente les estoy explicando Esa gente que critica Dale gana a los tóxicos Sí, ya puse mi chat Pero dale gana a los tóxicos Saludos, locasor Saludos, Ian Carlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video